Un saludo especial para todos a continuación. Voy a compartir los resultados de la investigación titulada Debate al desarrollo y al desarrollo sostenible en territorios transfronterizos de América Latina. Estudio de caso Cuenca Binacional Colombo-Venezolana del río Pamplonita. Aquí podemos observar en esta diapositiva la localización de la Unidad Socioespacial de Análisis en el nororiente de Colombia y el occidente de la República Bolivariana de Venezuela. De las 200 a 2.400 hectáreas, el 33% está ocupada por ser de los municipios del estado Táchira y el 67% por 10 de los 40 municipios del departamento norte de Santander. Los ecosistemas que fueron objeto de la investigación son los bosques riparios presentes en la ronda hídrica del caos principal del río Táchira y los bosques secos tropicales que coexisten en las zonas urbanas de los municipios que se asientan en la parte media y baja del sistema hidrográfico, entendiendo los ecosistemas como aquellos patrones ecológicos que se originan a partir de las interacciones entre el ser humano y la naturaleza. Los objetivos de desarrollo sostenible como categorías de análisis en la investigación fueron el objetivo 6, el cual propone garantizar disponibilidad de gestión sostenible del agua y saneamiento. El objetivo 15, que consiste en proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, en particular evitar o detener la pérdida de biodiversidad. Y el objetivo 17, que se propone fortalecer las alianzas estratégicas para lograr los objetivos de la Agenda 2030. La definición del concepto, que fue un proceso de construcción, reconstrucción y construcción del desarrollo, en esta investigación se genera un nuevo significante, entendiéndolo como paradigma basado en los principios neoliberales que fundamentan el sistema económico y financiero internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Este fue el objetivo que se cumplió en la investigación, analizar la incidencia de los paradigmas de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible 6, el 15 y el 17, en los problemas socioambientales de los ecosistemas de importancia ambiental del territorio transfronterizo de la Cuenca Binacional Colombo-Venezolana del río Pamplonita. En cuanto a la metodología, el postestructuralismo, como una corriente filosófica de las ciencias sociales y la geopolítica crítica basada en la teoría general, teoría crítica del discurso, son dos enfoques muy poderosos para poder hacer la evaluación de la dinámica de las relaciones políticas, culturales, económicas y ambientales a partir de la interacción de estas cuatro categorías de análisis en un territorio transfronterizo. Todo ello también liga a una perspectiva sistémica. El postestructuralismo entendido como el análisis de las dinámicas de poder y las estructuras discursivas y la geopolítica crítica como un campo de problematización que me permitió identificar la relación causal entre el poder político y el espacio geográfico. Como resultados tenemos entonces que el paraíma del desarrollo, el cual fue impuesto en el discurso del presidente Harry Truman de Estados Unidos en su segundo mandato, divide el mundo en dos secciones. Los países desarrollados caracterizándolos como aquellos países modernos, capitalistas, industrializados, ricos, con sistemas democráticos, liberales y altos estándares de calidad de vida, mientras que los países subdesarrollados los caracterizan como aquellos países con sistemas pobres, atrasados, muy desiguales socialmente, de economías monoexportadoras, principalmente de materias primas y de comodites como insumo para los procesos de industrialización del primer mundo. Esto entonces genera en América Latina a finales de la Guerra Fría, a partir del siglo XXI, una consolidación de las economías neoliberales, un modelo económico que tiene unas causas y unas consecuencias en los temas ambientales, particularmente en aquellos asociados a la desregularización de los sistemas económicos por parte de los gobiernos y al incremento también de las desigualdades sociales. Igualmente, tenemos allí que estas nuevas lógicas para el manejo de los territorios, las poblaciones y los recursos naturales han reconfigurado las prácticas de producción de bienes y servicios en América Latina, generando un impacto también negativo en las diferentes instituciones, entendiendolas como normas políticas de protección y conservación de los recursos naturales. Mientras que en Colombia los conflictos que se originan con la puesta en marcha, el desarrollo de las formas de explotación de los paisajes y extractivismo de los recursos naturales son las principales causas de los problemas socioambientales del país y en la frontera colombo-venezolana. Las diferentes reconfiguraciones por conflictos políticos, económicos, sociales y ambientales, principalmente originando el surgimiento de nuevos centros de poder asociados a estos territorios transfronterizos, están ocasionando una transformación de uso y cobertura vegetales naturales de las áreas de importancia. En una línea del tiempo, en esta diapositiva, podemos observar cómo a partir de 1970, con los límites del crecimiento que mostraba las tendencias de una exponencial positiva del crecimiento de la población y una exponencial negativa de los recursos naturales, se convoca a los diferentes países a una cumbre mundial para tratar como tema central de políticas comunes en medio ambiente. Eso se realizó en 1972 con la cumbre de Estocolmo denominada Medio Ambiente Humano. Aquí podemos observar entonces los diferentes encuentros que han tratado el tema de desarrollo sostenible, que fue el principal concepto que se implementó dentro de los objetivos de desarrollo formulados en la Agenda 2030 en el 2015. Aquí podemos observar entonces algunos porcentajes de avance de cumplimiento de cada uno de los indicadores y las metas, especialmente en los objetivos que fueron tema de la investigación. El objetivo 6, agua, potable, saneamiento básico. El objetivo 15, la protección y la conservación de los ecosistemas terrestres. Es decir, el objetivo 17, las alianzas estratégicas para cumplir estos propósitos de la Agenda 2030. Como concepto de desarrollo sostenible y sus prácticas en los territorios de América Latina, tenemos entonces en Colombia también, que tienen su impacto dentro de los ecosistemas de la cuenca binacional, el discurso hegemónico de desarrollo sostenible emerge como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. No obstante, este paradigma es holístico y propone también mantener un equilibrio entre sus tres pilares fundamentales como son la economía, la sociedad y el ambiente. El discurso y las prácticas de los objetivos de desarrollo sostenible en principio desempeñarían un papel importante en la prevención de los conflictos por recursos naturales, dada su ambigüedad y sesgo neoliberal se convirtió en una fuente de conflicto. Esta diapositiva nos muestra que 11 de los 25 encuentros que se iniciaron a partir de 1942 para poder realizar unos acuerdos de prácticas sostenibles sobre cuencas compartidas entre Colombia y Venezuela. No obstante, se destaca que en ninguno de esos encuentros hubo participación de representantes de los sectores de desarrollo socioeconómico del territorio y adicionalmente ninguno de ellos se ha implementado. Dos fuerzas se atribuyen principalmente tras la transformación de los ecosistemas, entre ellas la dinámica del crecimiento de la población en las zonas urbanas, así como la expansión de las bases económicas de la ciudad que están impactando principalmente sobre las coberturas naturales de estos ecosistemas. Tenemos aquí entonces como el 94% de la población en el territorio del departamento norte de Santander, los 10 municipios que se ubican sobre la cuenca, tiene un porcentaje de ocupación de las zonas urbanas del 94%, mientras que en el estado de Táchir ocupan estas zonas urbanas la población que corresponde a un porcentaje del 85%. Estos indicadores alrededor, en un promedio del 90%, están superando las expectativas y las proyecciones de las tendencias dadas por algunos organismos internacionales, como por ejemplo la FAO, que nos indica que para el 2050 existirá un aumento del 70% de la población ubicada en las ciudades, lo cual pues está ya superando los diferentes datos y de las proyecciones realizadas. Aquí podemos observar entonces lo que ha sido la trayectoria y la tendencia de pérdida de los bosques secos tropicales en estas zonas urbanas de la parte media de la cuenca Pamplonita. Aquí podemos observar que en un análisis multitemporal entre el 2001 y el 2020 existe una pérdida de bosque seco tropical de 195 hectáreas. Aquí hay algunos datos, pues en el contexto de América del Sur y de Colombia, en referente al porcentaje de pérdida de los bosques secos tropicales, ya sea por razones de deforestación, por ampliación de la frontera agrícola. Bien, podemos concluir que efectivamente sí existe una incidencia de los paradigmas de desarrollo y el desarrollo sostenible. Esto obedece a la implementación y sostenimiento de prácticas neoliberales que permiten que exista un sistema económico basado en la explotación, y el extractismo, los recursos naturales en América Latina, en Colombia. Y esto sucede también sobre los ecosistemas analizados del bosque ripario presente en la ronda hídrica del río Táchira y el bosque seco tropical que coexiste en la zona urbana de la parte media de la cuenca transfronteriza. Igualmente, en un análisis de retroalimentación, encontramos que debido a los desacuerdos que han existido, o la falta de implementación y a la falta de participación en los encuentros entre Colombia y Venezuela para llegar a un objetivo común frente a la sostenibilidad de este sistema hidrográfico, pues no ha sido posible que se cumpla el objetivo 17. Igualmente, esto se ha incrementado en momentos de tensión y momentos de conflicto debido a esas diferencias políticas y económicas entre estos dos países. En cuanto al objetivo 6, pues hemos encontrado que existe una elevada deforestación en la parte alta de la cuenca del río Táchira, la ampliación de la frontera agrícola, la frontera pecuaria, el surgimiento de unos centros de poder en la parte media y baja de la cuenca del río Táchira. Esto, pues está limitando que se cumpla este objetivo 6 y he hecho sumado también las diferentes descargas de aguas negras sobre el ecosistema que reducen tanto el caudal ambiental como el caudal ecológico del sistema hídrico. Y por otra parte, tenemos también que hay un incumplimiento frente al objetivo 15 de protección y conservación de los ecosistemas terrestres. En este caso, los bosques secos tropicales, ya que se ha evidenciado que se está presentando una pérdida de los fragmentos que están coexistiendo en las zonas urbanas. Bueno, muchísimas gracias.